Música 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 Que onda esta haciendo este? Muy easy esta instancia Música No me decepciono a esta instancia Oye es que Es como No se que van a matar mas alto No se si tienen Bueno que para los que están empezando Claro es como un lugar nuevo Es Y es alto A comparación de las otras que son 840 Ya pero aún así Para todo el mapa Es como Poco Y en heroica 865 igual es alto Pero no tanto Osea para nosotros no es tanto pero Wtf Es que yo encuentro Que este mapa no es Oh Estoy en el primer boss Ya me está ahí Poco ¿Cómo va a llegar el tiro? Ah si? El 112 Que onda Ah pero a lo mejor este es la p... Espérame O es el único calabozo que irá salir? El calabozo si Pero va a salir otra banda Otra banda, si El único calabozo Si Si Están cagados Pero y... ¿Para donde va? ¿Para donde va? No se que este es el... No es el boss o si Ah va a matar la... Ah Ah Yo dije si se va Loco hace una raya Se me activa el tiro cuando pego hechizo y... ¿Y que te da cuando se te activa? ¿Cuando se te activa? Crítico Que pego hechizo Ahí se va a tirar Pero cuando es que leo no se activa nunca Full in Full Full Oye no ando ni con... Flast, nada No me... No se da Si la vamos a reventar oye Easy Si Escucha que rabia La gente pidiendo... La gente pidiendo... La gente pidiendo... Oye si lo ridiculo Mate nad, mate nad Oh las babosas Cacha como dejan las babosas Mate nad Estamos en eso Estamos en eso Uy Estas es que tienen un DPS Pero brutal Mira Uy Como que estoy en otra fase Uy me esta pegando a mi este wea Abre un agujero Eh Que te importa De regreso Que no entiendo nada Hay que matarlo No 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 se esto tiene una mecánica Me imagino que tiene algo 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 Le abrieron Le abrieron 8.85 Joda Que te pegamos 1 si 1 si Campeones por aquí Y al menos nos van guiando Cacha Cacha Como no andar tan perdido Para dormir Caminante In... Inter... Montse dame eso Ya Para desencantar Bah... En serio Pues si a que le sirve a nadie Que le voy a hacer No nada Ya 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 ¿Que te estas conuchando? No 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 Te voy a enviar a la madre Mira la instancia es con Aleria O sea, va a caer la bruja, mira Si, bonita Oh Idiotas Los expulsaremos de aquí No pondrán en riesgo nuestra misión Tengo miedo Le corté eso Una grieta del vacío ha aparecido Cuidado Pero este adepto, ah no ¿No es un boss? Puta lo llamó el otro hueón Chota No, mira, no se ha dado cuenta el druida Bueno, me va a morir ¿Por qué fulean? No, que la bruja estaba ahí así como mirando Ah bueno, ah bueno, ah bueno No tengo un objetivo No tengo un objetivo Oh, cuero Oh, cuero Sí ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? A mí me da un fuerte Una Una de estas de ¿Se fueron? ¿No la van a hacer? No, 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 el druida, el druida, el druida Cuidado, cuidado, cuidado ¿Con el trinket? ¿Cachas la lock? ¿Se queda ahí? ¿Tiene una voz? Sí, pues. Zapri. Tiene muchas cosas alrededor, no me gusta esto. ¡Mira, mira atrás! ¡Mira atrás! Si nos movemos mucho, podemos llamar... ¡Qué cargante ya! ¡Que mira ahí! ¡Son moros caerando ahí! ¿Estás viendo qué hacen los monos? ¿Lo he desfirmado? Bueno, ¿andamos todos en las mismas? No, yo no. No, yo no. ¡Ey! 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 ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No, no, no! ¡En unos círculos! ¡Justo en unos círculos! ¡Porque cae justo en unos círculos! ¡Cacha! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡En unos círculos! ¡Equí ven! ¡Equí ven! ¡Ey! ¡Pequeño! ¡Ey! ¡Pequeño! ¡Ah! ¡Mira qué onda! ¡Ey! ¡Ey! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Estoy aturdida! ¡Que estoy aquí! ¡Cuidado! ¡Cacha! ¡Sal de ahí! ¡Pero aturdida! ¡Lo tiene que estar moviendo todo el lado! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Mira, viste! ¡No toques los círculos! ¿Ah, dónde está? ¡Ahí está! ¡Un talismán! ¡De atrás de huevo! ¡Guau! ¡Poder de artefacto doble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si lo eliminamos, tendremos la oportunidad de entrar! ¡Trae, trae, 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 trae! ¡Toma, toma! ¡Ya, vos, vamos! ¡Dame lo paso ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Despas en su... ¡San bonita para atrás! ¡Su mafia! ¡Su mafia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Y así andais pelando! ¡Fue el Locke! ¡No! ¡El Locke! ¡Uy! ¡El Locke de dos lados mío! ¡El Locke! ¡Antes de ir! ¡No! ¡No! Bueno, hay nada que echarle la... ...la culpa a uno inocente. ¡Ya, reventaron ya! ¡Bum! ¡La maestría! ¡Ah! ¡Me aumenta! ¡El variado! ¡Eh! ¡Variado las cuestiones! ¡Me aumenta la maestría! ¡Igual es por poquito! ¡Por... ...segundas! ¡Ata! ¡Esa fisura! ¡Uy atrás también había una fisura! Sí, pero esa no la hicimos al final. Tiene que estar lleno para allá, mire yo, choma. Ahí va a ir, va a ir. ¡Oh, chaloc! ¡Ay, amor! Pero si tiene que hacerlo, mojito. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Cuida! ¡Sacan de ahí! ¡Pero mira! ¡Huevo está ahí! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Me lo tiro a mí! ¡Pero a ustedes tienen que arrancar! ¡Claro, claro! ¡Que me empiezo a absorber! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Galoc! ¡Galoc! ¡Se dijo comer solo ahí! ¡Uy! ¡Estos están como que mira! ¡Negro! ¡Uy! ¡Esa es lo que es de mierda! ¡Ah! ¡Ell llama de todo! ¡Esa dice, oh! ¡Hay que pegarle! ¡Un mono me acerco! ¡Ah, mira! ¡Paseo por atrás! ¿Será buena idea? ¿Se podrá? ¡Es que acá como que no hay profundidad! ¡No, no se sabe! ¡No, no, no! ¡Vamos a flotar todo! ¡Yo ya me voy a morir! ¡Ah, eso soy yo! ¡Es mío! ¡Yo también! ¡Ay! 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 ¡De repente estamos todos! ¡Wipe, huipe, huipe! ¡Por eso los rangos tienen que estar lejos! ¡No sé por qué pegan! ¡A ver, a ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Sacan de aquí! ¡Sacan de aquí! ¡Pero salgan de ahí! ¡Sacan de ahí! ¡Pero salgan de acá, por favor! ¡Mira, se están al lado mío! ¡Pero mira, se vienen para acá! ¡No, me voy a morir, me voy a morir! ¡Es que pegan! ¡Pónganse más separados! ¡Puta! ¿Y alguna vez empezáis? ¡No, chiquillos, pónganse cerca! ¡Va a poder giliarlo! ¡No, pero estamos en atrás! ¡Viendo que hace esa habilidad! ¡Más separados! ¡Sí, huipe! ¡Mira, la lock! ¡Está pegando combo ahí! ¡Dile, po! ¡Sí, huipe! ¡Sacan de mí, salgan de acá, salgan de acá! ¡Sacan de acá, salgan de acá! ¡Salgan de mí! ¡Sale! ¡Mira el lock, mira el lock! ¡Mira, mira cómo está igual el lock! ¡Mira, como no se da cuenta! oye el virrey, el que estaba con aleria en la quest ahora hay que reventar a matar las trash que si no algo más lo puede pasar mejor si hay que cortar castigo para que no tiren esa posición creí tu? si puede ser, mira 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 me lo tiraron a mi si lo puedo disparar a el, no te lo saca mira la loc, se esta acercando le gusta oye no he tirado héroes en ninguno el ultimo es querida o no? me imagino que si le corte quien corta? no cortaste si si si, ah no, estaba muy lejos me estas pegando esas cosas, mate me esas cosas oh fea la hija mía que ah, hay uno, mira los obstáculos revientan al cielo fuerza entrópica que significa eso? y quien? no se, pero ya revento ya nada oro oye ninguno me ha dado algo nada dice conjunto a quien? la 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 última como se pronunciara? ura? ura? lura? 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 esta lula esta lula vamos a esta lula bueno, trinket de gt uuuh, miren ay nooo nooo no, 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 que pase este que vio entrennnn oh, esos siempre son brígidos cuando ahi voy, son brígidos, siempre hay que cortarle, corte, corte, ay oh, tiré un terremoto, tiene nada que ver bien, bien, bien oh, lula, ahi esta de esta forma en los pocos casos que conozco hubo mortales involucrados que derivaciones tan fascinantes fuau de esto no, pero si no, ni siquiera se le puede pegar noooo porque hay que pegar dinero ahora si, ahora si, ahoras si, ya voy Acá salió un mono, salió un mono Pega expansivo parece porque me está pegando algo Ya, está listo Fragmento de desesperación Uh, acá al lado No, no estoy desesperado, no estoy desesperado Ah, eso no ha durado nada Hey, está manchando el piso Hay una bolita aquí ¿Dónde? Ya, ya, vaya, peguele, peguele Contragolpes Apuesto que va a volver a abrir una fisura Mira, ahí está Invocar, ahí está, cambio Uh, ahora abrió dos Se juntó con... Chocota Uy... ¡Wua! ¿Qué? What the fuck? Pégale, 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 pégale Pégale, 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 pégale Pégale, 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 pégale Puedo reencarnar, pero voy a reencarnar aquí en el... En esta cosa... Morada Mira, casi murió Dame re su combat ¡Mierda! No, 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 ya, con eso jodimos Bueno, voy a reencarnar por si acaso Ya Bueno No, no, ya, con eso Se volvió mala Si Mala Me votó el trinque ¿En serio? Si Este lo aumento, mira Porque es de la guerra ¿Qué pasó con los trinques, oye? Mira, te dio Mítico más 11 Mítico más 11 Sí Vamos a hacerla Escarazán Explotamos Claro, es la última bomba Es super corta, la embarró Si ¿La entregaste ya? Si Acaba de correr Cinemática No 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 ¿Es diferente? Si Está ¿Se arregló? Si No lo viste en la cinemática Oh, ahí está Los tres pedacitos Faltaba uno ¿Continuar? Ah, espera, espera Espera, espera La corona está completa una vez más Ahora llevaremos la pelea al mismísimo trono Hay que tomar otra quest Si hay que esperarlo, mira Mira, Antorus es fuera Esa será la nueva banda ¿La dónde? El loco, lento ¿Qué quest? Este, dame una quest ¿Quién? No ¿Sí? ¿Cuál quest te dio? No, ella, Aleria Ella, ella ¿Alleria da una quest? No, no me da ninguna ¿Pero ves a Aleria? Dice, desbloquea el acceso de las misiones de seguidores y equipo de MACR Se llama Las Ruinas de Oronar No, no me dio nada ¿Usa el mapa de exploración? No, nada, nada de eso No Quizá porque los seguidores no los tiene full Ah, no, porque no tengo ninguno, es 600 Ah, 900 Mira, tengo que completar una misión de los seguidores acá atrás Ah, verdad Ah, verdad No, 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 no